Música Buen estudiante, mi comportamiento muy bueno, solamente tenía ese defecto Que a él le gustaba mucho jugar, que como no metiera gol o no estuviera con el balón detrás de eso Pues se enfadaba, era lo que tenía, y encima pues eso, él lo sabe, él lo sabe Es que Dani era así, te lo estoy diciendo, que es que jugando, como no le dejaran hacer lo que él quisiera Dani se tiraba al suelo, ¡ay, que me han dado! ¡Qué me ha dado la pierna! Es que, pero eso te lo hacen todos los niños, Dani todo, se ponía a llorar, pues porque cuando un niño se pone a llorar Pues que hacemos, pues todos vamos a él, ¿qué te ha pasado? ¿qué esto? ¿qué lo otro? Pues diciendo, pues llorando, pues ya está, me perdonan todo A Dani no le quites del fútbol, que eso es lo que más le gustaba Yo creo que, fíjate, ni las chicas Yo creo que eso ha sido mucho, mucho después, la verdad es que, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Un niño que estaba muy bien entrenado, sabía jugar, sabía regatear, sabía, y entonces, claro, por los demás Pues siempre, Dani, Dani, pasa, pasa, pero Dani no pasaba, Dani era pum, pum, pum Pero siempre ha sido un chico que se ha llevado bien con los compañeros y con los demás Sigue siendo igual, si tiene que venir aquí, viene O sea, que no hay ningún problema, no se le ha subido la jamarrera, no Es un chico muy normalito Por lo menos en mi estilo y lo que yo le conozco A mí donde me ve, y cuando vino y todo, muy sencillo Muy sencillo, veo a otros que son más subidos que cambios Yo creo que no ha cambiado, o sea, yo creo que sigue así Manteniendo su vida de siempre, su humildad y trabajando día a día Su sueño se está cumpliendo, pero concreto, vamos Un defecto que yo creo que Pirtú, para llevarle donde le ha llegado Es que ya ahora se ha arreglado, pero de pequeño no le podía ganar nada Seguramente, o sea, su sentimiento es madridista y si no tiene que buscar una salida por algún motivo deportivo De que no juegue, o no se le quiera, o no se le valore Buscar una salida, pero él mientras esté contento ahí Va a seguir a Madrid, pero vamos Si le da un contrato ahora mismo, va a firmar de por vida Lo que mando en el colegio se hacía En una liga de fútbol y todo eso Y a lo mejor, yo me acuerdo un día, que es que no se me olvidaba Que nos eliminaron pronto a ese equipo, a mi clase Porque normalmente llegamos a la final y eso por él Y nos eliminaban y me acuerdo que se tiró llorando en el campo de tierra Pero llorando literalmente, dando pataletas Y los profesores levantándole, que no podían levantarle Se volvía a tirar al suelo Y eso, yo sé que no se me olvidó Yo muchas veces se lo recuerdo, el perder que tenía Y luego, no sé, luego a lo mejor una anécdota de jugar al fútbol Es que siempre llevaba rodilleras Todo el mundo le conoce porque llevaba rodilleras Porque como era el campo de tierra, entonces él siempre se tiraba al suelo Llevaba rodilleras, era el único chaval que llevaba rodilleras ¡Gracias! Gracias.